Mi nombre es Luis Carlos Mena García, mi compañera María José Díaz, nuestro grupo está guiado por el profesor Marcial Moreno Borja, este profesor nos ha enseñado lo que él ha aprendido cada vez que él ve lo que le enseñan, lo que hace, lo viene y lo replica con nosotros, es como todo lo que aprende lo replica con nosotros y eso es una ayuda muy grande para nosotros porque nosotros viendo eso, nosotros vamos queriendo más lo que hacemos y pues una propuesta que él nos hizo de crear, o sea, de hacer sobre como algo creativo, algo que nos gustara a nosotros, o sea, lo que nosotros quisiéramos hacer. Y nosotros decidimos hacer uno que hable más de la minería en Zaragoza, ya que Zaragoza es un pueblo minero en riqueza de oro y eso, entonces nosotros vamos a hablar de, no vamos a expresar con nuestro cuerpo, como el hombre trabajador de Zaragoza, como se aleja de su familia y todo eso. Lo que vamos a hablar se trata sobre el mensaje, el mensaje tiene que ver con qué, cuando el hombre, o sea, es como una forma del hombre expresarse, ya que como dice mi compañera, el hombre se ha ido alejando de su familia, con la minería, ya que cada vez que él sale de su casa, él no piensa en lo que le va a pasar sin nada, se mete a sus huecos, pues salen muchas cosas y no piensa en la familia. Entonces aquí le queremos como replicar eso de cómo volver a la familia y cómo ver que no terminamos de decir las cosas porque a veces estamos trabajando y lo queremos invitar a ver el mensaje. ¡Gracias! 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 Y cada vez que él ve lo que le enseñan, lo que hace, lo viene y lo replica con nosotros. Es como todo lo que aprende lo replica con nosotros y eso es una ayuda muy grande para nosotros porque nosotros viendo eso, nosotros vamos queriendo más lo que hacemos. Y pues es una propuesta que él nos hizo de crear, o sea, de hacer sobre como algo creativo, algo que nos gustara a nosotros, o sea, lo que nosotros quisiéramos hacer. Y nosotros decidimos hacer uno que hable más. Here we go, here we go, here we go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!